Le damos la bienvenida a una nueva invitada, la primera invitada mujer que tenemos en el programa, José. Ella es María Clara Albizu, periodista, trabajadora de prensa, integrante de la dirección del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREBA, uno de los gremios más combativos que está poniéndole el pecho y enfrentando a Miley y a su política privatizadora, ajustadora y también de represión de los actos de prensa, de las coberturas de las luchas populares. Clarita, como le decimos nosotros, bienvenida a Libres Les Queremos, es un honor que esté compartiendo este rato conmigo y con José. Gracias, Oli, gracias, José, por invitarme. Para mí también me dio un privilegio poder estar acá, en este programa que está tan bueno porque conecta a los pueblos de Latinoamérica y de Argentina con, digamos, detrás de una causa tan importante como es la libertad de los presos y las presas políticas de nuestra América. Y gracias por la introducción cariñosa. Bien, Clara, bueno, a mí se me ocurre arrancar precisamente con esto último, digamos, es decir, CIPREBA ha hecho una denuncia pública de lo que es el protocolo Bullrich, de lo que es la represión o la marcha hacia la lucha populares, donde los compañeros, los colegas, han sido una víctima directa del accionar represivo de la policía, no solo de la policía, de la gendarmería, de la policía aeroportuaria, hay que decir, todos los espacios de la seguridad represiva que estuvieron involucrados en la represión de las luchas cuando se batió la ya fenecida ley Omnibus. Sí, no solamente hicimos una denuncia pública, sino que además nos presentamos ante la CID y ante otros organismos internacionales denunciando justamente que la política represiva, además de la represión en general contra el pueblo, busca ser específicamente de los trabajadores y las trabajadoras de prensa, con particular saña contra los fotoperiodistas y los camarógrafos, un blanco móvil de la represión y nos parece que esto está en el medio o es uno de los ejes del gran plan que tiene este gobierno para con los trabajadores y las trabajadoras de prensa, que en realidad es un plan para silenciar o obturar el derecho al acceso a la información de la gente, al fin y al cabo. Bullrich hace unos días se reunió con algunas asociaciones de periodistas que representan a otro sector de nuestra profesión y de nuestro oficio, no sé, ADEPA, FOPEA, etcétera, y les pidió disculpas, dicen. Nosotros no queremos las disculpas de Bullrich, nosotros queremos que se nos deje de pegar por la calle, que se nos deje informar, que se deje cumplir con nuestras tareas, que no haya ningún tipo de limitante, porque la respuesta de Bullrich es disfrácense como si estuvieran cubriendo la guerra en Siria y estén en este corralito, en este sector restringido y no muestren lo que está pasando. Eso es un acto de censura directa que nosotros no vamos a tolerar, porque más allá de vulnerar nuestros derechos al intentar disciplinarnos con la violencia, también vulneran los derechos de la población a conocer qué pasa. Y en ese sentido, bueno, digamos, es decir, vos mencionabas el avance de mi ley sobre los periodistas, sobre los comunicadores, pero uno de sus objetivos, lo dijo en campaña, esto hay que admitir que lo dijo en campaña, son los medios públicos, es la comunicación pública, de la que vos sos precisamente también trabajadora, y ha desarrollado un ataque feroz, porque además es como que no es, digamos, es muy claro y a la vez no quedan claros los tiempos, hay como que estar adivinando cuál puede ser la movida de mi ley para privatizar, para cerrar TELAM, la televisión pública, los canales de comunicación que tienen que ver con el Ministerio de Educación. Sí, nosotros pensamos, o al menos yo lo veo así, y otros compañeros también, que este gobierno justamente promueve una ofensiva contra toda la comunicación, que privatizar los medios públicos está inserto en dos lógicas que a mi ley le interesan. Por un lado, en su dogma privatista, de bueno, todo lo que tiene que ser privado va a ser privado, de reducir al Estado al mínimo, pero también forma parte de una estrategia de menoscabo de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Los medios públicos son los únicos con alcance absolutamente federal, se escuchan en cada rincón de la patria, son los únicos que le damos voces a ciertos procesos, a ciertos protagonistas que no salen en ningún lado, porque no son negocio para el sistema de medios privados, y por lo tanto privatizarlo, cerrarlo, venderlo, intervenirlo, son estrategias que apuntan a silenciarlos en el fondo. Y si uno cruza con eso, lo que sucede con la violencia en las calles contra los periodistas, de la que hablábamos recién, toda la estrategia para, retirando la pauta, promover el ahogo de medios privados, la quita del Fomeca y de otros recursos para los medios comunitarios y autogestivos, y la privatización de los medios públicos, todo eso, cuando vos ves cuál es la estrategia de comunicación de sus propios actos de este gobierno, todas estas fotos alteradas, los tweets, las estupideces que puede llegar a decir el vocero presidencial, que son siempre o mentiras o estúpidas o mentiras estúpidas, todo eso lo que te lleva a concluir, la suma de todas esas acciones que parecen digregadas, es que lo que mi ley necesita es un ambiente donde prolifere la desinformación para poder instalar su posverdad. Hoy veía las fotos de Santiago Peña, el presidente paraguayo que se reunió con Milaida a la tarde. Ustedes pueden decir mucho más de lo que implica esa reunión a nivel continental que yo. Pero vi las fotos, y las fotos son sacadas con un teléfono celular, todas desentradas, desenfocadas, la cara del presidente, por supuesto que ya no sabemos qué versión de Photoshop están usando, porque además de que editan las fotos, son malos. Y no se dan cuenta, o sí se dan cuenta, que las fotos, las imágenes, no son ilustraciones, son información. Esa es la mirada que ellos tienen de la información. Es algo, una ilustración, a los que ellos pueden pincelar como les dé la gana para decirte que pasaron, o que fueron, o que estuvieron, en situaciones de las cuales nosotros como periodistas, como profesionales, no podemos dar crédito. Y eso es muy complicado. A los chabones no les interesa que nosotros nos informemos, porque si nosotros nos informamos, tenemos una herramienta, un arma, que podemos usar para darnos cuenta de lo que pasa y combatirlo. Y yo creo que ellos, ellos y sus mandantes extranjeros, tienen mucho interés en que eso no suceda, o al menos no suceda tan rápido. Estaba pensando mientras iba describiendo este plan sistemático de silenciar voces, y no dejo de... Aunque después vamos a escuchar una entrevista sobre Gaza. En Gaza asesinaron a los periodistas sistemáticamente. Son los objetivos militares. En Ucrania también hay un compañero vasco que está preso desde que comenzó el conflicto. Y recuerdo otro periodista español que asesinaron tirando un misil sobre su hotel, que era nada menos que el hermano del secretario del Partido Comunista de España. Pero estoy pensando que esta ofensiva es como un reconocimiento a que no todo está perdido en el campo comunicacional. Nos habíamos acostumbrado a un discurso justificador de la impotencia del gobierno fernandista, de los Fernández, de que no podían hacer nada porque los medios tenían absolutamente todo controlado. Y de repente vos nos decís, bueno, pero resulta que le molesta Canal 7, resulta que le molesta Tela, resulta que hay periodistas de los medios hegemónicos que a veces se cansan de bajar la cabeza y escriben. Eso es incluso increíble en el diario La Nación, que tiene, por supuesto, una línea editorial que viene de Mitre y no se equivocan nunca, pero que cada tanto sacan notas firmadas que dicen todo lo contrario. El otro día hubo dos notas sobre el tema del consumo que eran antagónicas, ¿no? Entonces, me gustaría pensarlo desde ahí, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que defender? ¿Vale la pena defender radios comunitarias con poca audiencia? Bueno, por ahí me parece que iré a la pregunta y qué es lo que piensas y pruebas sobre este plano de los trabajadores, ¿no? Mirá, voy a volver sobre algo que dijiste, que es muy importante. La ofensiva contra los periodistas no solo se limita a lo que dije antes, sino que también al señalamiento y el intento de disciplinar a determinados profesionales que por ahí son colegas que son de derecha, muy de derecha. Me acuerdo, no sé, a Silvia Mercado, por ejemplo, sufrió un acoso muy grave. Nosotros lo denunciamos y nos solidarizamos con ella o con María O'Donnell y con otros. Y sobre todo muchas mujeres, muchas compañeras periodistas o colegas que fueron afectadas por ese tipo de agresiones de parte de funcionarios, de parte del presidente y de parte de los trolls que maneja Fernando Cerimedo que ayer y hoy salió en el país el grado de su involucramiento con el intento de golpe de Estado contra Lula. Al margen. Puede terminar preso. Pero nosotros vemos que lo que hay es un intento de correr al periodismo de la ecuación de la comunicación en general. No es solamente un problema con Canal 7 o con Radio Rebelde. Es un problema con el periodismo en general. Ellos se dieron cuenta que una vez que los medios hegemónicos les sirvieron para cimentar el camino del sentido común de que lo único que se puede hacer es ajustar, de que a los que militamos nos tienen que cargar palos en la calle, ya se dieron cuenta que ahora eso va en piloto automático y que ellos lo pueden hacer de una manera mucho más barata porque la nación es carísima. Lo pueden hacer de maneras baratas con el celular de Iñaki, con los trolls de Cerimedo. Y eso es lo que están haciendo. Pero también me parece, retomo, no me acuerdo exactamente qué es el último que decías, qué vale la pena defender. Eso. Nosotros, durante las últimas tres semanas, frente a lo que parecía la inevitable aprobación en la forma que sea de la ley ómnibus, nos dimos, al igual que muchísimos trabajadores, la misión de hacer trabajo parlamentario. Hablamos con diputados y diputadas de todos los bloques, de todas las extracciones políticas, de todas las provincias. Y a todos les explicábamos algo. Hay mucha gente que defendía que existan las empresas del Estado o que no se privaticen, diciendo, tal empresa es superhabitaria. Eso es un criterio estúpido. Porque además es el mismo criterio que usan ellos para decir que nos tienen que privatizar a los que no damos ganancia, entre comillas. Pero parte de una visión economicista de la realidad que es absolutamente carente de justamente el sentido común. Porque el Estado, por ejemplo, en el caso de los medios públicos, que muchos no dan ganancia, aunque Telam se mantiene sola, se autosustenta, los medios públicos cumplimos con una función social. Y así muchas empresas del Estado. El Estado no tiene kioscos, no tiene canchas de pádel. El Estado empresario existe porque es empresario en sectores estratégicos donde es necesario que el Estado sostenga una posición para asegurar nuestros derechos. Así como, por ejemplo, el Estado tiene hospitales y escuelas para satisfacer los requisitos constitucionales de que haya salud y que haya educación, tiene medios públicos para garantizar que se cumpla la obligación positiva que tiene el Estado de garantizar el derecho a la comunicación. El derecho a la información y a la comunicación, exactamente. Exacto. Y los medios que no son del Estado y que tampoco, entre comillas, dan ganancia, primero, son importantes porque las personas que están haciéndolo las quieren hacer. Si yo con mis amigos y mis compañeros de militancia me abro una radio o un diario en el que expreso mi línea, mi visión de las cosas, donde pongo la lupa sobre los temas que yo quiero poner, tengo derecho a eso. Y son nodos de diversidad, de activismo, de realmente es necesario que existan. Es cultura. Es cultura. Pero más allá de que sea cultura, es libertad de expresión. Y si vos sos un gobierno donde decís la libertad ante todo, la primera libertad que tenemos es la de hablar, es la de decir qué nos parece. Este es el liberalismo más loco del mundo. Porque es un liberalismo que no cree ni en la fraternidad, ni en la igualdad, ni en la libertad de prensa, que para el liberalismo clásico es un pilar fundamental. Lo desdeñan completamente. Es importante que existan los medios autogestivos. Es muy importante porque en los últimos años, en la última década, la mayor amenaza que tuvo la libertad de expresión es la precarización de nuestros trabajos. Entonces hoy el gobierno está con sus dispositivos, logrando lo que los empresarios de medios están tratando hace 15 años, que es convertir nuestro trabajo en un hobby, en un subtrabajo. Nuestro trabajo no es un hobby, tiene que estar bien remunerado, tiene que estar bien pagado, necesitamos gozar de todos los derechos que los mismos trabajadores. Nosotros tenemos un trabajo que tiene un componente altamente vocacional, como no sé, las maestras, suponte. Los médicos. Los médicos, que por ahí donde les paga tres porciones, a jugador de fútbol, bueno. Menos lo de Colón. No, no hablemos de Colón, la pasé muy mal el fin de semana. Pero bueno, tiene un alto componente vocacional y ellos piensan que si los periodistas cuando salen de ETA pueden trabajar por el pasaje de colectivo y ahora ni eso, lo van a seguir haciendo. Entonces te pueden echar a vos que sos caro y traer un pasante que recién salió de ETER. Y lo van a hacer y el pasante va a ir porque tiene una vocación. Ahora, eso lleva a que nuestro trabajo sea un hobby eventualmente. Es el sueño húmedo de los empresarios de medios que son los empresarios más abyectos de la Argentina. No hay nadie más hijo de puta que un empresario de medios. Les mando un beso a todos. Justamente sobre eso último quería agradeciéndole a María Clara Luis su integrante de la Comisión Directiva de CIPREBA, el gremio de periodistas, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, agradeciéndole mucho su presencia y la claridad de sus palabras. No, justamente esto. Uno vio en estos últimos días incluso a su secretario general Agustín Lecky diciendo hagan asambleas, exijan condiciones de trabajo, nosotros vamos a estar sosteniendo. Y me parece que esto es muy importante porque además de la cuestión de la comunicación en general que también explicaba Cito Oprez, revalorizar el valor del trabajador de prensa o les trabajadores de prensa vamos a decir como corresponde, como realmente lo que son digamos esto que en muchos espacios se cree que esto es un hobby, que esto es algo que uno hace porque no sabe hacer otra cosa básicamente. Entonces realmente que el sindicato tenga este nivel de compromiso y más cuando uno tiene recuerdo de otras épocas en algún otro sindicato de prensa que no era tan así que tenía todo más un contenido social es realmente importante que el sindicato se ponga a la cabeza con este discurso con esta revalorización de los trabajadores como tales, ¿no? Sí, sí, por supuesto nosotros bueno, para contarles un poco de la actualidad pura y dura mañana tenemos una jornada de lucha en todo el país con la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa que con Luce Carla Gaudensi que es secretaria adjunta de nuestro sindicato y en la capital federal estamos llevando a cabo un paro por 24 horas que estamos trabajando en todas las redacciones y nos parece que es muy importante que se cumpla en prensa escrita porque los empresarios van a la mesa de negociaciones montados en lo que hace este gobierno ofreciéndonos una paritaria cero terrible, terrible y eso lo hacen para licuar nuestros salarios ayudados por lo de mil hay cuánto menos quieren que ganemos en este momento la mayoría de los salarios de prensa están, no, en la pobreza en la indigencia nosotros recuperamos la modalidad de las paritarias recién durante el último año porque no teníamos personería hicimos nuestro trabajo en todas las redacciones y nuestra representatividad debieron que en 2023 en enero de 2023 se reconozca nuestra personería y desde entonces hemos trabajado muchísimo en radio y en y en prensa escrita y ahora también en televisada donde tenemos por ejemplo por primera vez en 30 años este año se discutió la paritaria de prensa televisada el fin de semana pasado este que pasó recién que fue feriado fue un feriado muy especial para los trabajadores de prensa televisada porque en TN y Artear que desde que se privatizó Canal 3 y desde que se fundó TN jamás le pagaron un feriado este fin de semana fue la primera vez que hicieron un feriado pago gracias a que estamos discutiendo esa paritaria todos los canales en conjunto y esa fuerza de su unidad lo mismo estamos haciendo en prensa escrita nosotros tenemos que pararnos para demandarles a los empresarios de prensa que son bien conscientes de lo mal que la pasamos que no tenemos ninguna intención en que nuestra actividad desaparezca y se convierta en un hobby totalmente Clara te queremos agradecer muchísimo esta presencia en el programa Libres que haremos el programa de la coordinadora ha sido clarísima es muy lindo hablar contigo así que bueno seguramente te estaremos invitando hay un tema que planteó Clara que uno de estos miércoles le voy a dedicar unos minutos que es la inversión que ha hecho el liberalismo en su relación con el periodismo cuando nacen los Estados Unidos ellos dicen la democracia va a ser delegativa representativa porque no puede ser con mandato como se había intentado y el modo de garantizar que se cumpla el mandato entonces una prensa independiente que en el ideario liberal fundacional era la garantía de que exista democracia por eso durante 100 años los Estados Unidos el liberalismo batalló con la idea de que debe existir una prensa libre ¿no? y nosotros todavía la caretean más o menos bueno en realidad lo que hay es empresa libre ¿no? pero este sector Trump Milley como no piensa en la relación del capitalismo con la democracia representativa sino en otra cosa que es mucho más parecida al fascismo neofascismo o todavía no tiene nombre no quieren más prensa y quieren la totalidad del manejo de la comunicación con las redes sociales pero vale la pena entrarle largo o invitar a estoy pensando en Fernando Buenaventura alguno de estos compañeros que han estudiado este tema que es muy importante ¿no? que es clave para entender la cabeza y que van a ir efectivamente para destruir todo incluso la nación aunque parezca no es loco absolutamente todo pero estamos yendo a un panorama de medios donde hay grandes medios del interior por ejemplo que vos y yo lo sabemos toda la vida esos grandes formadores de opinión de las ciudades donde venimos que es muy probable que no existan más y que entremos en un ecosistema de medios donde sean los grandes que vuelvan las radios clandestinas la desinformación por las redes capital por capital de provincia un diario propio el liberal el litoral la voz la gaseta el diario en Paraná en mi provincia ya no existe más terrible pero bueno así fue un sincapitismo muchísimas gracias Clara vamos